Delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana aquí en Jalisco, pero también es el vicepresidente de la Cruz Roja a nivel nacional. Delegado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Se dio ayer el arranque oficial a nivel nacional de la colecta de la Cruz Roja para 2017. Platíquenos, ¿cuál es la expectativa que tienen tanto en Jalisco como a nivel nacional? Bien, pues se tuvo un gran reconocimiento a la Cruz Roja y participaron el secretario de la Marina, el de la Defensa, de Salud, el secretario de Hacienda y el de Educación, juntamente con su hermosa esposa, benefactores, consejeros, don Carlos Peralta, el presidente del Patronato de Nacional Monte de Piedad, don Miguel Alemán con su esposa. Y en ese inicio de la colecta se lanzó la expectativa para romper los récords de la misma en esa colecta nacional sobre 355 millones de pesos. Con el lema de sigue ayudando a salvar vidas, gracias. Cruz Roja, de toda su historia, ha siempre tenido problemas para poder atender las necesidades crecientes que la sociedad demanda y desde luego que para eso se ocupan de recursos. En cada colecta buscamos la oportunidad de implementar una mejora para poder llegar al corazón y al bolsillo de todos los tapatíos y de todos los jaliscienses para que apoyen a la Cruz Roja. Y pensamos que este año lo vamos a poder lograr, sin duda alguna, por la buena decisión que estamos haciendo y el trabajo de damas voluntarias, de juventinos, de los consejeros y los canales que tenemos de comunicación para dar a conocer las muchas actividades positivas que hace día con día la Cruz Roja. Don Miguel Ángel, poco más de 300 millones de pesos pareciera poco cuando hay instituciones de salud que reciben miles de pesos, miles de millones de pesos anualmente. ¿Es suficiente este recurso? Sí, esto es lo que se refiere a la colecta nacional. Esto, como usted bien dice, es insuficiente para poder sacar adelante a la institución, pero tenemos una serie de colectas que se van sumando y aunando a las mismas y que nos permiten sacar adelante mayor número de fondos. Esta es una colecta, vamos a decir, que tiene una duración de un par de meses tan solo, pero durante todo el año y hasta el 31 de diciembre seguimos recabando fondos con diferentes colectas como redondeos en tiendas departamentales, las alcancías que ahora en forma de pirámide de acrílico se tienen en algunos de los establecimientos, con cursos con cursos de capacitación que damos de reanimación cardiopulmonar y otros cursos para certificar a las empresas del buen cuidado que se puede tener para evitar el crecimiento de algunas personas que puedan tener algún problema de infarto. Las costos de recuperación que damos por servicios que prestamos en consultas y para sacar adelante los gastos de radios X y sueros y medicinas que tenemos que afrontar. Esta es una colecta, es una parte de la colecta, como bien se llama nacional, porque arranca en todo el país. Hoy en la tarde, a las seis de la tarde, el suero gobernador estará con nosotros, lo acompañará su señora esposa, Lorena Jassi, Bernadette Sandoval, que además de ser presidenta del sistema DIF del Estado de Jalisco, es también presidenta honoraria de la Cruz Roja en nuestro estado. Estará también el magistrado presidente del Sobrema Tribunal de Justicia, don Ricardo Suro Esteves, asimismo el diputado presidente de la mesa directiva del Congreso, Ismael del Toro Castro, quien ha sido un factor importante para que Cruz Roja pueda sacar adelante los problemas económicos y financieros. Asimismo, don el maestro Héctor Pérez Partida, quien también fue un factor muy importante para poder apoyar a la Cruz Roja. Don Francisco Ayón López, quien como secretario de Educación siempre nos ha venido apoyando en las colectas y tiene un especial sentimiento de apoyo y gratitud hacia Cruz Roja. Lo mismo que el director general de Regimentación, los de Protección Civil de Salud, que es el Seguro Popular, que es como mejor lo conocemos el doctor y maestro Celso del Ángel Montiel, también estará con nosotros. Hemos firmado convenios con el Seguro Popular precisamente para poder cobrar determinado tipo de servicios que prestamos y poder de esta manera nivelar las finanzas de la institución. Bien, ¿a cuánta gente atiende la Cruz Roja, delegado, cada año? Atendemos a 172 mil personas, damos sobre unos 39 mil servicios de ambulancia, entran al área de urgentes 53 mil personas al área de urgencias en el área que vamos a shock. Es un servicio muy importante que prestamos a la sociedad. Tenemos 28 delegaciones, 125 ambulancias para apoyar el traslado de enfermos y atender las solicitudes de auxilio de la población. Bien, pues hacer el llamado, delegado, a apoyar a la Cruz Roja, porque me imagino que el promedio es muy poco en cuanto a lo que dona cada ciudadano. Sí, esto es un punto muy importante. Si cada ciudadano, hombre, mujer y niño, nos donara, nos apoyara con 15 pesos al año, la Cruz Roja podría salir adelante. Sin embargo, en las colectas batallamos mucho porque sacamos sobre 237 pesos en promedio por cada alcancía. Obviamente, pues hay muchas moneditas de peso de 12, 5 pesos y de 10, ¿no? Y, pues, es difícil con esos ingresos poder dar el servicio que necesitamos, ¿no? Tenemos 125 unidades que hay que darle mantenimiento, que tiene que ponerse un seguro y que hay que echarles combustible con la frecuencia necesaria, ¿verdad? Muy bien. Delegado, pues, lo mejor para esta colecta nacional 2017. Y, por último, nada más, ¿cómo pueden ayudar las personas? ¿Cómo pueden acercarse a esta colecta? ¿Dónde son los puntos para poder ser solidarios? Sí, bueno, estamos haciendo colectas en los centros comerciales, en las farmacias. Lo podemos hacer por internet y en internet también podemos hacer este... Yo me permitiría, si usted me invita, para que podamos estar ahí juntos y orientar a las personas de qué diferentes maneras nos pueden apoyar. Estamos estableciendo también, ahora viene una colecta que tiene ya algunos años marcando asterisco 6565 desde un teléfono residencial. Puede uno empezar a donar a partir del día de hoy desde 500 pesos hasta 50 pesos. Bueno, muy bien. Tiene que ser un teléfono residencial Telmex y la fundación de Carlos Edlin nos va a donar otro peso. Nos hemos fijado, por ello, una meta de 3 millones de pesos aquí para el estado de Jalisco, de tal manera que la fundación Carlos Edlin nos pudiera dar otros 3 millones, lo cual se convertirían en 6 millones. Es una meta ambiciosa, pero creemos que con una buena difusión y sabiendo el buen destino y las necesidades que tenemos de seguir costeando los servicios que nos demanda la población, lo pudiéramos lograr. El área foránea ha tenido mucho éxito y localidades del interior, en los altos, en el centro, han podido donar hasta 10 pesos por habitante en estas colectas de asterisco 6565. O sea que llegar a 3 millones debiera de ser algo difícil. Aquí en la zona metropolitana batallamos un poco más para poder salir adelante con esos porcentajes. Pero una buena propuesta sería que nos fijáramos como meta y que donáramos un peso por Jalisco en esa campaña, que se convertiría en dos pesos. Entonces, yo le agradezco a usted mucho esas preguntas que me hace, porque nos permiten comunicarle a la población que hay esas maneras. Está muy sencillo de ser generosos desde un teléfono residencial. También desde un SMS, puede uno marcar también, desde un teléfono celular, desde un teléfono celular que no sea el amigo Telcel, sino que se paga por el servicio, puede uno también donar. Hay marco no SMS, es 5565, y también puede uno donar. Esa es otra gran facilidad que tenemos, porque existen miles, cientos de miles de teléfonos celulares. Así es, lo importante es querer ayudar. Muchísimas gracias, delegado. Yo le agradezco mucho, Edgardo. Acuérdese, su coro roja, invíteme nuevamente, y yo con gusto le digo cómo vamos. Muy bien, muchas gracias. Excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!